Y para irnos, para irnos lo voy a dejar con estas imágenes, es un nuevo juego que se estrenó para teléfonos Android, el juego se llama Ron Duarte y como lo dice su nombre sobre Javier Duarte, tema muy importante en este noticiero, Javier Duarte escapando. Que tengan muy buenas noches, nos vemos mañana a las 10 de la noche aquí en Retrovisor. Javier Duarte escapando.